Es correcto, incluso hoy que está lloviznando vamos a practicar lo que es el rescate vehicular con lluvia con todas las dificultades, lo hacemos de noche apagando, o sea, yo les planteo las diferentes situaciones, circunstancias les apago un grupo de electrógenos a ver la reacción de ellos, a buscar el otro, tenemos dos inmediatamente el bombero tiene que saber solucionar los problemas que nos puede pasar, un grupo de electrógenos se puede romper se puede apagar por X motivos, si está en lluvia sobre todo así que ellos tienen que saber hacer la salvedad de las diferentes circunstancias que son a veces medio negativas en un rescate vehicular ¿Esto sirve porque hay muchos chicos jóvenes, personal nuevo que se ha venido incorporando en los últimos días? Sí, tenemos otra camada que ya vamos capacitándolo a partir de mayo por cuestiones de espacio a veces, pero hay mucho, sobre todo chicas que siguen el ejemplo, o sea, vos cuando hablas con ella el referente o el ejemplo a seguir es Anaí Garnica la bombera, la subinspectora que murió en Barracas hace unos meses atrás y bueno, se le da primero teoría, se le da pizarrón fuego nivel 1, fuego nivel 2 y al último es el nivel 3 cuando se rinde ya para bomberos nosotros comenzamos mañana, mañana vamos a comenzar ya la teoría todo el fin de semana ya que no hay escuela y eso los chicos ya disponen de hora porque con el tema de la escuela la mayoría va o a la nocturna o a las escuelas digamos de horario normal te quiero decir también con el tema curso el 10 y 11 de mayo comienza el cronograma de los cursos de la Academia Nacional de Bomberos de Argentina, nosotros el primer curso se lo dicta en año tuya, se llama sistema de comandos de incidentes es la función, o sea yo voy a dar es el curso y me toman examen a mí como jefe de cuerpo y a dos oficiales, o sea dos instructores del cuartel que tienen la responsabilidad de capacitar a los compañeros ahí se le hace un test evaluativo y es el primer es un certificado muy importante en la carrera del bombero que es el sistema de comandos de incidentes se llama que es la coordinación y la disposición de los elementos que se cuenta al momento de un desastre, de una emergencia una catástrofe, un incendio, para ponerlo a disposición para mitigar las causas de ese desastre es muy importante porque el segundo día se termina con un simulacro de magnitud, todo va a ser en año tuyo Una muy buena noticia Walter porque se está creando un nuevo cuartel de bomberos en la ciudad de Frías y esto viene a un crecimiento y a un trabajo que está dando fruto porque ustedes vienen trabajando hace muchos años y bueno, está dando su fruto con una nueva estación Sí, realmente nosotros contamos con un entusiasmo muy grande porque el plantel, yo te soy sincero, uno ya es cuarentona arriba y no veía continuidad atrás nuestro así como cualquier o toda institución del deporte que sea nosotros vemos que si no viene el semillero atrás llama ciclismo, tiro, lo que sea si no hay continuidad vemos la sangre joven de atrás nos pone medio triste porque el día que nosotros nos retiremos no hay continuidad, pero hoy vemos que hay chicos desde 13 años para arriba que tienen un entusiasmo formidable entonces eso te empuja, la primera oportunidad que nosotros tuvimos que yo tuve en hablar con la doctora Galdeano que es la coordinadora nacional de bomberos voluntarios de Argentina que depende del Ministro Randazzo y de la parte del Ministro Rossi planteándole, le dije, bueno, aparte de ser una excelente persona le dije, bueno, en unos minutos que disponíamos cada cuartel para hablar con ella en una reunión de Santiago de que Frías habría crecido mucho le dije un semblanteo de Frías con la sorpresa que me llevé que conocía tanto como yo o sea, la densidad demográfica y demás de nuestra ciudad me dice, bueno, me atendió con todo el tiempo del mundo y bueno, y el interés y me dice, me instó ella le digo, mire, la intención mía es, Frías es grande estamos ubicados en un punto de la parte oeste de la ciudad y me dice, usted tiene como fundar o crear otro cuartel y le dije, sí, tengo el material humano que es la gente y aparte un edificio donde funciona defensa civil bueno, se ha ido por el ferrocarril en su momento dice, usted cree y forme y de la nación cuente conmigo para lo que le haga falta o sea, un apoyo así en la parte nacional no es fácil entonces por eso nosotros tomamos la entusiasmo y es lo que estamos haciendo ahora manos a la obra manos a la obra, que no queda otra y lo mejor es que cada uno de los chicos ahora nos va a dar una mano a la Secretaría de Obras Públicas pero ellos han sido los que han sacado el revoque están por hacer la instalación eléctrica y vemos con beneplácito que mucha gente del medio se arrima electricista fuimos ayer también tuvieron los chicos gente que va pasando que a veces nosotros no la conocemos se ofrece a dar una mano que son albañiles, conocen del tema construcciones eso nos llena de orgullo porque la gente se está valorando lo que es un cuerpo de bomberos vamos a ver